Muy bien, y vamos a hablar un poquito de temas sensibles, ¿no? El tema de la pobreza, el trabajo de las ONG. La tenemos en línea a Marta Beckerman. Marta es economista, es la presidenta de la ONG Avanzar, que justamente trabaja con gente en situación compleja como todas estas, con necesidades de microcréditos. La ONG Avanzar tiene 650 emprendedores con créditos otorgados de alrededor de 15.000 pesos cada uno. Bueno, nos va a contar un poquito el trabajo que realizan y cómo están los números hoy. Marta, además de escucharla, la estamos viendo en pantalla. Marta Beckerman, muy buen día. Carlos Clérich, aquí en Ecomedia Saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto de saludarte. Bueno, ahí está. Te vemos perfecto, ningún problema. Marta, a ver, contanos un poquito primero de la ONG Avanzar. ¿Qué es lo que hace concretamente? Mirá, nosotros desde hace 20 años estamos dando créditos y capacitaciones a personas de villas de emergencia. Son muchas villas de emergencia, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, para que puedan llevar adelante un emprendimiento. Es decir, no es un subsidio lo que nosotros damos, sino que es un crédito que tienen que devolver y al mismo tiempo los apoyamos discutiendo con ellos su proyecto y dándoles capacitación. Empezamos trabajando con gente de villas de emergencia, pero luego, a lo largo de estos 20 años, estuvimos extendiendo este proyecto a gente que está en riesgo de calle, como para que también puedan tener posibilidades de trabajar en sus emprendimientos, a gente que salió de la cárcel o que está en libertad condicional con esa pulsera electrónica o tobillo electrónico. También a refugiados, para lo cual hemos firmado acuerdos con la ACNUR por el tema de refugiados, con el Ministerio de Justicia para trabajar por el tema de la gente que sale de la cárcel. Es decir que cada vez vamos incorporando a este proyecto más personas para darles sobre todo instrumentos que desarrollen sus capacidades, sus motivaciones y para que puedan trabajar, porque lamentablemente son personas que no pueden conseguir en forma muy inmediata un trabajo formal. Yo creo que va a pasar un largo tiempo hasta que podamos brindarle un trabajo formal a todas estas personas. Ojalá fuera muy pronto, ¿no es cierto? Porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. Por supuesto, pero bueno, y yo me imagino que el efecto de la pandemia ha provocado que todos estos números, estas estadísticas de gente que está fuera del sistema, se acreciente todavía más, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que está, yo creo que está claro que si esta pandemia ha mostrado algo es el tema de la desigualdad en la Argentina. No solo lo ha mostrado, sino que lo ha agudizado, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo la situación de la gente según su empleo y según donde vive, ¿no? Sabemos que la gente que puede trabajar a distancia, porque conoce tecnologías virtuales, está en una situación muy distinta de la gente que tiene que salir todos los días a vender para poder tener un ingreso, ¿no? Así que acá vemos tremendamente el problema de la desigualdad por el trabajo y por la vivienda. Porque evidentemente no es lo mismo cuidarnos de gente que vive en una situación de hacinamiento, de gente que tiene una casa mucho más decente y puede estar mucho más en su casa y mantener más el aislamiento, ¿no? ¿Y qué pasa con el capital humano futuro? Digo, por el tema de los niños, ¿no? Algunos dicen, y con razón también, que obviamente hay mucha más y más índice de natalidad en los sectores más vulnerables, curiosamente, pero bueno, se da así la situación. Y esto, sumado a la situación económica, hace que cada vez tengamos a más chiquitos en situación de pobreza, ¿no? Bueno, esta es una preocupación muy grande como economista y te podría decir que en este momento se habla de que el 63% de los niños está bajo la línea de pobreza. Pensemos un poquito qué significa esto. Porque la primera reacción es pensar que eso afecta a esos niños, por supuesto que afecta a los niños que están bajo la línea de pobreza. Pero vos pensá en el futuro del país donde el 63% de los niños tal vez tenga limitaciones para aumentar su capital humano, justamente, ¿no? Donde tengamos un déficit de capital humano de los niños que hoy no se alimentan bien o no reciben los incentivos suficientes para su desarrollo cognitivo. ¿Qué significa? Que nos estamos privando de un insumo que se va volviendo cada vez como el más importante para una estrategia de desarrollo de un país. Sabemos que el desarrollo del capital humano, por un lado, mejora la calidad de vida de la persona que lo tiene, que tiene acceso a eso. Pero, por otro lado, el crecimiento de un país depende fundamentalmente y cada vez más de los insumos del capital humano que ese país dispone. Porque sabemos por muchas razones, ¿no? Primero porque aumenta la productividad general de la economía. Segundo porque uno de los temas claves que nosotros tenemos es la restricción de divisas. Tenemos que exportar, tenemos que encontrar una forma de poder exportar. No solo porque tenemos que pagar nuestras deudas, sino fundamentalmente porque exportar nos permite importar las cosas que nosotros necesitamos para crecer. No tener un cuello de botella por no poder importar insumos. Entonces, el capital humano es fundamental para poder desarrollar proyectos que nos permitan exportar con alto valor agregado. Entonces, tenemos que pensar que este impacto sobre la niñez no solo nos afecta a ellos y a sus familias directamente, sino que afecta al futuro del país. Es algo en lo que tenemos que pensar porque países como Corea del Sur, que han avanzado, que estando en los 50, en los años 50 del siglo pasado, en una situación muy inferior a la nuestra, hoy están codo a codo en cuanto a su nivel de desarrollo con muchos países del norte, con muchos países desarrollados. ¿Por qué? Porque invirtieron muchísimo en educación y cultivaron muchísimo el capital humano. No hay secretos con esto. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esas necesidades. Podemos permitir, por razones de equidad y por razones de crecimiento, que nos afecta a todos, no solo a ellos. No sé si está en el argumento. Sí, está, pero la pregunta es con tantas necesidades que hay en todo sentido y con los pocos recursos que aparentemente tiene un Estado endeudado como el nuestro, con una caída de actividad tan importante que ha generado también la pandemia. ¿Existe la posibilidad de que realmente se apliquen mecanismos distributivos para que todas estas cosas sucedan? Yo creo que como sociedad, y ojalá la pandemia nos permita pensar más en esto, tenemos que sentarnos entre todos los sectores sociales y decir qué cambios estructurales hacemos para salir de esta situación. que, por un lado, el problema de la vivienda, ¿no es cierto? El problema de la vivienda en la Argentina es un problema dramático. Solo en la capital tenemos cerca de un 10% de personas viviendo en villas de emergencia, en situaciones de hacinamiento o precariedad. Entonces, este es un problema que hace muchos años que arrastramos. Entonces, esto se habla de urbanización, ojalá se avance la urbanización de las 4.000 villas de emergencia, más de 4.000 que tiene la Argentina. Este es un primer punto. Tiene que haber una cruzada nacional para resolver el problema de la vivienda y de la infraestructura y del acceso a las redes de agua, de gas, de electricidad. Este es un primer aspecto que representa uno de los cambios estructurales en los que tenemos que pensar. Y el segundo aspecto es, también tenemos que reunir, generar un consenso para ver cómo generamos trabajo lo más rápido posible, de distintos tipos de trabajo, para todas las personas que hoy no tienen acceso al mercado de trabajo. Es decir que esto no se soluciona con un gasto. Digamos, los subsidios en este momento son fundamentales, no los vamos a discutir, pero no nos resuelve el problema. Necesitamos hacer todos esos cambios estructurales que nos permitan resolver los problemas de vivienda, del medio ambiente, los problemas de trabajo. Necesitamos generar soluciones innovativas para poder hacer frente a estas necesidades de trabajo. ¿Qué nuevas situaciones laborales podemos generar para dar oportunidades de trabajo a la gente? Acá también hay un problema de coordinación muy grande, porque nuestra experiencia que trabajamos en villas de emergencia es que encontramos gente con muchísimas capacidades, que a lo mejor por falta de contactos, que generalmente el capital social de estas personas no es muy elevado, no tienen muchos contactos. Entonces también hay problemas de coordinación. Por eso nosotros recientemente hemos creado un observatorio de innovación social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Yo soy docente de esa facultad. Tratando de ver si podemos lograr realizar un esquema de coordinación entre distintas instituciones, para ver si podemos ir dando soluciones innovativas a los problemas que se nos están presentando en este momento. Bueno, ojalá la política también esté a la altura, porque a veces uno siente que muchos piensan más en mantener a gente pobre que en sacarlas de la pobreza. Yo, por lo menos, la sensación que tengo yo, no sé si será así o no. Pero decido con vos que es una decisión, hay una decisión política. Acá tiene que haber una fuerte decisión política y una decisión de la sociedad civil también. A ver, lo peor que nos puede pasar es que nos acostumbremos a la pobreza. Empecemos a decir que la pobreza es algo natural, bueno, que nos acostumbremos a eso. Si nosotros vemos cómo viven algunas personas y la situación de algunos niños, nos damos cuenta que no nos podemos acostumbrar a la pobreza. Marta, muchísimas gracias por este rato. Si me permitís. Sí, sí, cómo no. Era pasar la página web de Avanzar de la institución donde estamos trabajando, pillas de emergencia. En este momento, puedo decir que la gente nos necesita más que nunca, porque primero necesita seguir, los que pueden trabajar, seguir teniendo créditos y poder recurrir a nosotros para capacitarlos. Además, porque en este momento a veces nos vemos obligados a dar subsidios para alimentos, porque hay personas que por distintas razones a lo mejor no llegan a alcanzar los subsidios del Estado. Así que yo te doy la página nuestra para que la gente que quiera acercarse o colaborar con nosotros pueda hacerlo. La página es www.avanzar.org.ar Repito, avanzar.org.ar Muy bien. Bárbaro. Marta, gracias. Un beso. Hasta luego. Muchas gracias. Marta Beckerman, economista y presidente de la ONG Avanzar, que trabaja con todas estas situaciones reales de la Argentina, que efectivamente ocurren en la Argentina y a las que no nos tenemos que acostumbrar, como decía Marta. Gracias. 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 Gracias.